Esto tiene data de aproximadamente 10 días atrás, me llama la policía un fin de semana de que había ingresado un menor, un bebé de 12, 13 meses al hospital golpeado y la mamá que lo llevaba también estaba golpeada, habían ido la madre, el padrastro y el bebé. Lo llamativo es que la mamá al advertirse que estaba golpeada y el bebé golpeado, pero no quería denunciar, es decir, ella fue al hospital para que se tomaran medidas con respecto al menor, para que se lo curara, se lo atendiera, pero no quería hacer ninguna denuncia. Esto genera sospecha, obviamente, en los facultativos médicos que estaban interviniendo en ese momento. Entonces llaman a la policía, la policía se comunica con nosotros y yo ahí la orden que se dio desde la fiscalía es actuar de oficio, atento a que, como nadie quería hacer denuncia y ya se había determinado que las lesiones del bebé eran graves porque habían puesto en peligro la vida, que por suerte, quiero aclarar, salió del peligro y está con la abuela. El bebé, por suerte, ese aspecto que es el que más me interesaba en un primer momento ha sido superado, pero la situación jurídica se avanza con la investigación y ella después, la madre del bebé, que tiene 18 años, también es prácticamente un adolescente, ¿cierto?, hace la denuncia acusándolo a su pareja de haber sido el autor de las golpizas, pero con respecto a ella, no al bebé. La investigación continúa y se determina con un alto grado de probabilidad de que la persona detenida, Eber Álamo, que es el apellido, es el autor o el presunto autor de las lesiones del bebé y obviamente también de las lesiones acaecidas en el cuerpo de la chica Mandayo, Estefanía Mandayo. Es decir, por eso el día viernes pasado se ordena la detención de esta persona de apellido Álamo, de 24 años, y se le imputan los delitos de lesiones graves, lesiones leves calificadas y coacción. Ha sido trasladado a la comisaría de Marcos Juárez y aquí permanece alojado. ¿Había un hecho anterior, Ricardo, a esto? Eso es lo que nos preocupa, que hace dos o tres meses atrás, allá por junio, julio, había sido internado en el hospital de Belville, este menor también con algunos traumatismos, y lo que estamos, ya tengo la historia clínica y lo que estamos tratando de recuperar es qué tipo de actuación o policial o judicial se pudo haber hecho al respecto. Bueno, eso obviamente, en cuanto se determine, va a engrosar la calificación jurídica, es decir, se le puede llegar a agregar otro delito más, y es que presumimos que Álamo pudo haber sido el autor de esa lesión de junio o julio. Pero bueno, eso también nos preocupa, sí, se ve que ya el menor había sido maltratado con anterioridad. Una cuestión, una cuestión que me detengo, ¿no? Pensar, una chica tan joven, 18 años de edad, obviamente con todo el miedo que le provoca vivir con un golpeador. Esa es la palabra. Sí, hay miedo. ¿Cómo a los 18 años no te va a dar miedo alguien que te golpea y encima golpea a la criatura? ¿Este bebé es hijo de la pareja? ¿Ellos convivían? Ellos convivían y el bebé es hijo de Estefanía Mandayo y no sabemos quién es el papá. Ajá, ajá. Bueno, este señor... La persona que está detenida es el padrastro del bebé, digamos. Convivía con la pareja. O sea, hizo formar una pareja, no era el padre biológico de la criatura. No, es el padre biológico. A ver, ¿este hombre tiene algún otro antecedente policial? No, tiene, por lo que hemos estado averiguando, tiene unos antecedentes de lesiones leves, pero no de violencia familiar, por otra cuestión así circunstancial que no es para nada grave. Así que bueno. Pero la violencia de género sigue instalada en la sociedad, lamentablemente, y uno desde el Ministerio Público Fiscal trata de actuar, yo ya se lo decía a otros medios de esta mañana, con la mayor inmediatez posible para, bueno, tratar de que estos hechos se investiguen de manera rápida y eficiente. Ricardo, ¿este hombre está detenido en Marcos Juárez, detenido en Montegüey? Está detenido aquí en Marcos Juárez hasta que se le recepte la declaración indagatoria, que será en el curso de la semana que viene, porque faltan incorporar algunas pruebas, y después, bueno, veremos una vez que él declare cuáles son los pasos a seguir. Muy bien. ¿Esto va a declarar la semana próxima? Posiblemente la próxima semana. Ajá. Muy bien. Lo importante es que el menor se encuentra en buen estado. El menor está con la abuela materna, la mamá volvió a la casa donde vivía con la pareja, y la pareja, obviamente, como ya lo dijimos, está detenida. Así que bueno, la mamá ahí tiene una orden de restricción con el menor, pero ¿por qué? El juez de paz de Montegüey, con buen criterio, entiendo, que al principio, como había sospecha de si ambos podrían ser los autores, al bebé se lo entregan a la abuela, es decir, a la madre de la chica, y le impone a la chica una medida restrictiva con respecto al menor, que a lo mejor esa medida se puede levantar o no, ya depende del juzgado de violencia familiar, eso. Sí, sí, que depende de ellos. Pero seguramente también, además de esto, habrá algún tipo de asistencia, Ricardo, para esta chica y para su bebé, posterior a lo que después, cuando finalice la investigación, o si después Álamo recibe o no alguna condena. ¿Alguna condena? Con respecto al bebé estamos tranquilos. Primero, que salió del peligro, que es lo más importante. Y segundo, que bueno, está con la abuela, y la abuela es una buena persona, lo está cuidando, y bueno, después veremos la situación de la mamá con respecto al bebé, cómo evoluciona la causa también. ¿Esta es la causa más importante por estas horas en tu secretaría, Ricardo? Sí, los temas de violencia familiar, realmente, Marga, ya te lo he dicho varias veces, realmente nos preocupan, y hay más hechos de violencia familiar de lo que uno se imagina. Y los que no se denuncian, a veces por miedo, ¿no? En esto voy a hacerme cargo de algo que decía yo esta mañana bien temprano, que existe una contradicción, y bueno, el doctor siempre amablemente nos atiende. Por un lado, le pedimos al vecino, al que vea un amigo, a un familiar, que sepa de algún caso, que sea testigo de algún hecho de violencia, que tenga alguna duda sobre violencia, que se anime y denuncie, y a la propia víctima que denuncie. Por otro lado, y uno entiende, no hay que ventilar nombres cuando son causas que tienen que ver con investigaciones que son obviamente muy dolorosas, que involucran a mujeres o a niños, en su mayoría, pero puede haber hombres también. También, tratamos de no... la información no sale en un primer momento, y después, bueno, aparece siempre alguien en la red social que coloca alguna que otra cosa, da lugar a que rápidamente uno consulte. Digo, todos debemos formar parte de esto. Dar nombres cuando uno no tiene, por ejemplo, en este caso, una imputación, es difícil, Ricardo. Por supuesto. Pero dar a comunicar los hechos de violencia... No, porque ya está imputado y detenido, por supuesto. Me parece que debemos informar de la cantidad de hechos de violencia que se dan, porque son moneda corriente. Además, bueno, la información siempre bien obtenida y bien trabajada, ayuda también a que estos hechos por lo menos se ventilen y no se repitan, ¿cierto? Yo no creo que sea negativo que se difundan. También, la problemática de los medios, entiendo, a veces ocurre cuando uno tiene información sin chequear bien la fuente. Pero si uno tiene la fuente bien chequeada y, como bien decís vos, ya acá hay imputaciones y hay detenciones, bueno, no hay por qué ocultarlo, porque además ya hoy con los medios que hay, al instante ya todo el mundo está enterado qué es lo que ha ocurrido y quiénes son las personas, digamos, que han cometido los hechos, ¿cierto? Sí, la tecnología ha hecho eso. Sí, por supuesto. Que en muchos casos es bueno y en otros no tan bueno porque entorpecen la investigación, y en esto también hay que ser serios. Pero yo creo que debemos difundir, crece la violencia permanentemente en todos los órdenes, no solo en el vínculo de la familia o en la casa, es en la escuela, en los boliches, en la calle, de hombres contra mujeres, de hombres contra niños, y debemos involucrarnos más, todos. Sin duda que sí, sin duda que sí. Bueno, te agradezco todo este tiempo, doctor. Un beso grande. Otro, otro grande para vos y, bueno, ojalá que se llegue a la verdad sobre este caso, porque habiendo una criatura tan pequeña involucrada, la verdad que nos duele mucho. Por supuesto, claro que sí. Nos duele siempre, pero en este caso duele más. Otro para vos. Gracias. Ahí estaba el doctor Ricardo Rinaldoni hablando acerca de la detención, se ha confirmado, Ever Alamo, de 24 años de edad, quien sería la pareja de esta joven. No solo habría habido violencia sobre la criatura, sino también violencia sobre la madre.